El gato ensombrerado por Dr. Zeus Todo estaba mojado y el sol sin alumbrar. Nos quedamos en casa sin salir a jugar. Me senté allí con Sara, los dos viendo llover. Dije, ¿cuánto quisiera tener algo que hacer? Muy lluvioso y muy frío, olvida la pelota. Nos quedamos en casa viendo caer las gotas. Y todo lo que hicimos fue estar ahí sentados mirando la ventana, aburridos y hastiados. ¡Bum! Y entonces se oyó un ruido que nos hizo brincar. Miramos y lo vimos justo cuando iba a entrar. Miramos y lo vimos. ¡El gato ensombrerado! Y él nos miró y nos dijo, ¿Qué hacen ahí sentados? Ya sé que está lloviendo y que el sol no ha salido. Vamos a entretenernos con algo divertido. Conozco algunos juegos que podemos probar. También sé nuevos trucos, añadió sin parar. Muchos trucos muy buenos que les voy a enseñar. Y sé que su mamá no se va a disgustar. Sara y yo no supimos entonces qué decir. Mamá no estaba en casa, pues tuvo que salir. No, dijo nuestro pez. Se tendrá que marchar. Díganle a ese gato que no quieren jugar. No debe estar aquí, ni muy cerca siquiera. No debe estar aquí. Si su mamá está afuera. Vamos, no teman, dijo el gato ensombrerado. No son malos los trucos que tengo preparados. Podemos divertirnos muchísimo los tres. Con un juego que llamo Arriba, arriba el pez. Bájame, dijo el pez. Que no quiero caerme. Bájame, dijo el pez. Esto no me divierte. No te vas a caer. No temas, dijo el gato. Parado en la pelota, te sostendré bien alto. La taza en el sombrero y un libro en la mano. Pero eso no es todo. Siguió diciendo el gato. Mírenme ahora, dijo. Miren aquí primero. La taza y un pastel. Encima del sombrero. Puedo cargar dos libros. Puedo subir el pez. Y un barquito y un plato. Miren todo a la vez. Y brincar en la bola. Sí, saltar de este modo. Arriba, abajo, arriba. ¡Oh, no! Eso no es todo. Miren, mírenme ahora. Divertirse a mi modo es muy entretenido. Más deben saber cómo. Puedo subir la taza. Puedo cargar los libros. La leche y el pastel. Y el pez en un rastrillo. El barco de juguete. También un muñequito. Y miren, con mi cola, agarro el abanico. Mientras brinco en la bola, con él me echo fresquito. Pero eso no es todo. ¡Oh, no! Eso no es todo. Es lo que dijo el gato. Y entonces se cayó. Se cayó de cabeza y se hizo un chichón. Sara y yo juntos vimos todo lo que cayó. Y así, en una tetera, el pobre pez cayó. No me gusta esto, dijo. No, no y no. Claro que no. Esto no es un buen juego, dijo cuando salió. Ni un poquito me gusta. No, no, claro que no. ¡Ay, mira lo que hiciste! Le dijo el pez al gato. Mira bien esta casa. Mira por cualquier lado. Dentro, en el pastel, hundiste aquel barquito. Revolviste la casa y doblaste el rastrillo. Cuando mamá no está, debes quedarte fuera. Sal de la casa, dijo el pez en la tetera. Me gusta estar aquí, más que estar solo fuera, dijo entonces el gato al pez en la tetera. Yo no me quiero ir. Por eso no me iré. Así es que... Ahora voy a mostrarles un juego que yo sé. Sin más, salió corriendo, veloz como un león. El gato ensombrerado volvió con un cajón. Un cajón grande y rojo, como un gancho, cerrado. ¡Miren el truco! Dijo el gato ensombrerado. Se subió sobre él, saludó y habló luego. El cajón divertido es el nombre del juego. En la caja hay dos cosas que les voy a mostrar. Y en voz muy baja dijo, las dos les gustarán. Ahora abriré la caja. Miren con mucha atención. Dos cosas que se llaman, cosa uno y cosa dos. Las dos cosas no muerden. No habrá problema alguno. Y de la caja salieron, cosa dos y cosa uno. ¿Qué tal? Las dos dijeron con una sola voz. ¿Querrán darles la mano a cosa uno y cosa dos? No sabiendo qué hacer, mi hermana Sara y yo, les dimos nuestra mano a cosa uno y cosa dos. Estrechamos sus manos. Pero el pez dijo, no. Las cosas deben de irse de esta casa. Las dos. No se pueden quedar si su mamá está afuera. Pronto, sáquenlas, dijo el pez en la tetera. No temas, pececito. Las cosas buenas son. Entonces habló el gato con toda la razón. Son mansas, o tan mansas, y vienen a jugar. En este día lluvioso nos vienen a alegrar. Miren, este es un juego que les gusta jugar. Les gustan las cometas y echarlas a volar. En la casa no, dijo el pez en la tetera. No, dentro de las casas no se vuelan cometas. Oh, no, esto no me gusta. Todo se romperá. No me gusta nadita. Todo un lío se hará. Sara y yo, entonces vimos a cosa uno y dos, corriendo por la casa. Pam, pum, pam, pum, pam, pum. Las cometas tiraban todo a su alrededor. Corrían de un lado a otro, cosa uno y cosa dos. Y así, de una cometa, un traje se enganchó. El traje de lunares que le gusta a mamá. Vimos la otra cometa contra la cama dar. Y siguieron corriendo, dando saltos, patadas, grandes brincos y golpes y muy malas jugadas. Yo dije, no me gusta de la forma en que juegan. ¿Qué diría mamá si en la casa estuviera? Temblando, dijo el pez. ¡Ay, vean lo que pasa! Ahí viene su mamá de regreso a la casa. Ahora, ¿qué dirá? ¿Qué será lo que hará cuando vea esta casa revuelta como está? Dijo el pez. ¡Hagan algo! ¡Ya, rápido! ¿Qué esperan? La vi, vi a su mamá. Su mamá está muy cerca. Tan pronto como puedan, piensen qué van a hacer. Cosa uno y cosa dos a desaparecer. Lo más pronto que pude, fui en busca de mi red. Y sin duda pensé. Yo sé que con mi red, pronto a esas dos cosas yo mismo atraparé. ¡Plop! Y dejé caer sin avisar mi red. Y así a las dos cosas de una vez atrapé. Entonces le hablé al gato. Harás lo que te diga. Agarra esas dos cosas. ¡Sácalas enseguida! ¿No les gustó mi juego? Lo siento, dijo el gato. ¡Oh, vaya! ¡Qué mal rato! ¡Qué mal rato! ¡Qué mal rato! Y encerró a las dos cosas en el rojo cajón. Y se fue de la casa con semblante tristón. ¡Qué bien! Exclamó el pez. El gato ya se ha ido. Mas al llegar mamá, verá lo que ha ocurrido. Un reguero tan grande, y tan grande, y tan hondo, que va a ser imposible que recojamos todo. Y entonces, ¿quién estaba de vuelta? Claro, el gato, que dijo, yo lo recojo todo. No teman a este lío. Yo guardo mis juguetes. Así es que... Ahora les mostraré otro truco que sé. Lo vimos recoger lo que se había caído. Recogió ese pastel, el traje y el rastrillo, aquel plato y los libros, la taza, el abanico, el barquito y el pez, la leche y el cordón. Con una reverencia, en cuanto terminó, se quitó el sombrero y así se despidió. Cuando llegó mamá, nos preguntó a los dos, ¿se divirtieron mucho? Cuéntenme, ¿qué pasó? No supimos decirle ni mi hermana ni yo. ¿Deberíamos contarle todo lo que ocurrió? Y ahora dime, ¿qué harías si te pasa algo así? ¿Qué harías si tu mamá te preguntara a ti? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento.